Hola y bienvenidos a OrientadoMovil ¿Cómo instalarán la 5K y la microSD en un Motorola G? Tercera generación, versión normal y versión turbo Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para las personas que quieran diferenciar en qué consiste ¿Cuál es la diferencia que hay entre un Motorola G, tercera generación y la versión turbo? Pues en realidad pues, de la parte física Únicamente que viene en gris en este lado El resto es exactamente igual O sea, para el uno y para el otro es el medio Bueno, recomendaciones Primero, para hacer el proceso de instalación de la SIM card Debemos tener muy bien en cuenta que este equipo Bueno, o que ustedes encuentran en su SIM card Manejan múltiples tamaños Es el tamaño normal o el tamaño, digamos que estándar Es decir, el tamaño micro y el tamaño nano En este caso, el Motorola G, tercera generación Utiliza el tamaño micro, o sea, el tamaño mediano Y las memorias, ustedes generalmente la encuentran así Esta es la memoria SD y la memoria microSD Ese equipo utiliza la memoria microSD Como lo pueden ver en este momento El proceso de instalación que vamos a hacer es para un equipo o así Pero antes de todo vamos a tener en cuenta Unas recomendaciones en la parte de la memoria que explicaremos aquí Bueno, para tener en cuenta Muchos de las personas cuando compran una memoria microSD O una SD Para sus celulares nunca se dan cuenta Que esas memorias vienen por unas clases Las mayores energías es por la capacidad Que vienen de 8 GB, que vienen de 16, que vienen de 64 Pero nunca se dan cuenta Que estas memorias vienen por unas clases Entonces, como nos damos cuenta de esas clases Vamos a ir acá Vamos a mostrar esto por acá Vamos a mostrar algunas imágenes de una memoria Acá como se pueden dar cuenta Ese número pequeño quiere decir que es una memoria clase 10 Nadie se fija en eso Esa es una memoria clase 4 Ahí como lo indica el número Pero las memorias son de 8 GB Pero las clases son diferentes Eso hace de que cambie mucho su velocidad de procesamiento Entonces, si yo quiero una memoria veloz Una memoria muy, muy veloz Debo tener una memoria clase 10 En cambio, las que ustedes consiguen en el comercio Generalmente es clase 4 o clase 6 Para los equipos celulares o smartphone Es muy recomendable la memoria clase 10 Ya que coincide la velocidad del equipo Con la velocidad de la memoria Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta Esas memorias no son, digamos, tan comunes muchas veces Y son las más costosas de todas Para que sean muy claros a la hora de comprarla Y pues tengan una excelente opción, digamos De tecnología en la parte de memoria Entonces, ahí tenemos una memoria clase 10 y clase 4 Esa es una clase 10 pero mucho más grande Una de 256 GB Ustedes como se pueden dar cuenta Que las memorias súper grandes Únicamente vienen en clases 10 Porque son memorias muy, muy velozas Que necesitan gran velocidad para poder trabajar Recuerden que estas memorias Únicamente funcionan muy bien en equipos celulares Si ustedes van a utilizarlo en otros dispositivos Ejemplo, si fuera una cámara digital Sería bueno una memoria clase 4 Pero para un celular, si es muy, o un smartphone Es muy buena una memoria clase 10 Y pues, acá no siendo más Seguimos con nuestro tutorial Bueno, ya he tenido todo en cuenta Lo de la parte de la memoria micro SD Para que ustedes ya tengan más claramente Entonces, lo que hacemos es abrir nuestro equipo Entonces, acá como hacemos Entonces, buscamos Por acá, en el contorno Como meterle la uña Para que será Que le se preocupe un poco mejor Entonces, en esta parte Ahí, otra opción para Hacer el contorno Abrir el equipo con la uña La abre muy fácilmente Y acá encontramos Esta es la versión doble Doble SIM card Entonces, encontramos que Esta esquina Si ve esta esquina de este equipo Que tiene acá Si ve esta esquina de acá De la SIM card Podemos colocar la SIM 2 Para este lado Ahí la SIM 2 Si queramos colocar una SIM 1 Entonces, lo mismo Acá no se le digo Nos indica como tiene que ir Entonces, dice que la esquina Va hacia el lado de arriba Y la esquina va hacia el lado de arriba Y lo que hacemos es colocarla Entonces, si esperamos Que esto Va corriente bien Que a veces Como ven en En SIM card modulada La SIM card modulada Es que se pueden convertir En micro En nano En lo que sea Entonces, hacemos ahí Y la colocamos ahí Ahí iría Entonces, ya tenemos Una SIM 1 Una SIM 2 Y la micro SD También el dibujo aparece De como tiene que ir Esto que ve acá en rojo Es el sensor de humedad Para no tener en cuenta Que acá también Y la micro SD Iría de esta manera Entonces Básicamente El equipo ya indica Que es una lectura De la SIM card modulada De tarjeta Sin insertada Era su reinicio Del equipo Y pues Básicamente Eso sería todo Espero que este Rápido Y sencillo Tutorial Les haya gustado No se olviden Suscribirse A nuestro canal Únicamente dándole Maltos arriba Para que les guste Notifiquen Y reciban Todas las actualizaciones Chao Hasta una próxima Maltos arriba Maltos arriba Maltos arriba Maltos arriba Maltos arriba